Bueno, hola, ¿qué tal mi gente de EBTV? El día de hoy estoy muy contenta y muy honrada de estar con el gran cantautor cubano-americano Willy Chirinos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti Vicky por esta oportunidad de llegarle a tus evidentes. No todos los días uno tiene la oportunidad de entrevistar a una gran persona y un gran talento como tú, me atrevo a tutearte. Por favor, por favor. Mira Willy, sé que estás lanzando tu tema, que se vaya ya. Nosotros no queremos que te vayas ya, es solo para hablar del tema. Que se vaya ya que es un tema que ya había sacado en el año 2008 en tu disco Palante, pero esta vez viene repotenciado. Háblanos un poquito de que se vaya ya. Pues mira, como tú dijiste, yo hice esa canción en el 2008 y la idea de Nelson Alvareda, el CEO de Lauren Life, que es mi amigo y la persona con quien he colaborado muchísimo. A mí se le ocurrió la idea de hacer esta cantina, de rehacerla y también incorporar nuevas voces, gente de nuevas generaciones que son muy escuchadas dentro y fuera de Cuba, para que fuera el mensaje más contundente que le llegara a la juventud. Eso hicimos. Convocaron a varios artistas jóvenes cubanos que tienen millones de seguidores dentro de la guitarra. Y se hizo esta canción cada uno de ellos hizo su parte. Y hasta a mí me sorprendió lo fuerte y lo contundente que fueron. Hace unos meses nunca se habían manifestado en contra del gobierno de la dictadura. Y lo hicieron muy fuertemente, muy explícitamente. Y eso ha causado un impacto tremendo dentro del águila y fue grabado. Escuchar ese mensaje en sus voces ha causado, como te decía, un impacto tremendo y ha sido muy positivo. Correcto. Estamos hablando de que es un género como entre reggaetón y salsa, por supuesto. Y se pueden escuchar voces como el de la señorita Dayana, el Micha, Osmani García, el Chacal. ¿Qué tal fue esa experiencia de regrabar una canción tuya, pero con todas estas personas que, como dices tú, tienen tanta influencia, no? Bueno, fue muy hermoso, fue muy lindo. Lo hicimos en el estudio de Lenier, que es uno de ellos, muy cantante, muy éxito. Se ha tenido muchos éxitos recientemente. Que tiene también miles y millones de seguidores. Y precisamente, fíjate, el cubatón que le llaman, que es una combinación de la música cubana de todos los tiempos, de la conga cubana rumba, con él. El reggaetón es algo que a mí me apasiona un poco, porque yo cojo muy bien la música cubana. Entonces, pues esa fusión musical me inspira. Entonces, trabajar con ellos y ver cómo se desenvuelven, cómo lo hicieron, con la pasión y las ganas de hacer algo muy bien hecho. Pues eso me hizo pensar que estábamos haciendo algo importante y que, como se logró y como ha sido, esta canción ha tenido un impacto tremendo dentro de la isla, con la juventud cubana y fuera. Yo como venezolana, bueno, antes de empezar esta entrevista, por supuesto que escuché la canción. Y como venezolana, déjame decirte que me tocó la fibra. Porque, por supuesto que nuestros pueblos están viviendo prácticamente lo mismo. Lo que lo diferencia es la cantidad de tiempo que estas personas se han mantenido en el poder. Sin embargo, la sentí. Había leído que la canción era como un oxígeno para esas personas que siguen luchando en Cuba y definitivamente así lo sentí. Porque es como para decirle a estas personas, seguimos con ustedes. Efectivamente. Mantener la llama viva. Esa llama que se encendió en toda la década de Cuba, el 11 de julio, cuando miles y miles de cubanos se lanzaron a la calle para exigir un cambio radical en el sistema. Porque esa llama sigue viva. Es nuestra responsabilidad como artistas, convocar a la gente, mantenerlos informados, activos, a través de las redes sociales, a través de nuestra música, a través de revistas como esta. Sobre la realidad, la triste realidad que es el pueblo. Y como tú dijiste, que es lo mismo que sucede en Venezuela. Que la gente que no resulta. Si compararán aquí, sabon de esta gente, que los espant. Que los espant de una vez que ellos mantienen a sus pueblos. No solamente reprimidos, pero con una carencia, una carestía extraordinaria de alimentos, de medicina, de todo, a propósito, para mantenerse en el poder. con la miseria del pueblo esa manera que ellos funcionan entonces no lo entienden hay mucha gente que no lo entiende o que son aliados de ellos de la única manera y que sepan que Cuba, Venezuela, Nicaragua y todos los países de América Latina necesitan ser libres ser libres donde vive cada ciudadano pueda elegir a sus gobernantes honestamente a través de un proceso legal y bien asegurado no como sucedió en Venezuela es horrible donde se pueda entrar y salir libremente el país donde la gente pueda manifestarse libremente no solamente a través de su obra o de los artistas a las cámaras es decirlo a través de manifestarse pacíficamente en las calles como está todo el pueblo cubano y como tienen las imágenes ahí de la cantidad de gente que fueron reprimidas golpeadas, encarceladas brutalmente por ese sistema que ha hecho lo mismo por 62 años entonces el cambio es ya el cambio no es el año que viene ni mucho menos es ya es ya es incorporar personas, artistas, políticos gente de todas partes que se incorporen que se incorporen a nuestra causa pedir a exigir esos cambios a través de la presión internacional pacíficamente lograr que esta gente se vaya y pedirle también a los artistas como lo han venido ya haciendo que se sigan manifestando aprovechando por ejemplo que estamos en esta semana de los billboards a la música latina que se sigan manifestando que sigan apoyando al pueblo cubano porque como dices tú es para mantener esa llama viva y que no se vaya a apagar porque estamos con el pueblo cubano definitivamente gracias gracias por esa palabra es muy muy confortante es la palabra cuando una persona como tú pues se una a la causa como nosotros pero tal vez también estamos unidos muy unidos porque sufrimos los dos pueblos de la misma de la misma manera de la misma manera y estando afuera también se sufre mucho que la gente cree que son diferentes tipos de dolores pero el dolor está cuando uno está lejos de su patria este willy tienes un evento este 25 de septiembre en el flamingo si nosotros hacemos este lugar del flamingo un lugar extraordinario que se presentan grandes artistas y yo lo hago los últimos sábados de cada mes lo estoy haciendo ya por será como el sexto el show que vamos a hacer y vamos a seguir haciéndolo durante el año que viene vamos a parar hacemos octubre después paramos noviembre y diciembre porque tenemos otras cosas que hacer y ya en enero podemos incorporarnos al flamingo y siempre fíjate he tenido la suerte se lo hablaba ahorita a otro periodista que mi carrera tengo tantas bendiciones en la vida y una de ellas tal vez una de las más importantes es que a través de los años he contado con el apoyo de la gente todos los conciertos para mí apoyarme a apoyarme a darnos solamente a mí a mi arqueta un cariño extraordinario y eso llega al corazón y te da ganas de seguir haciendo lo que haces así que hay muchas cosas que están viniendo viene un disco nuevo que va a salir pronto ya está terminado fíjate estamos esperando el momento específico que debe ser el mes que viene para la raza que viene un dúo con Gilberto Santa Rosa una canción que yo escribí que se llama La Música que viene sabrosísima y a la gente le va a encantar como todos tus temas como todos tus temas que uno lo pone a bailar completamente alguna sorpresita algo que nos puedas ir adelantando sobre ese nuevo disco algo así que no haya tenido vienen colaboraciones la primera va a ser la de Gilberto que ya está ya hicimos en el estudio y fue muy divertido porque le contaba yo hace un ratito a otro periodista que estuvimos como cinco horas en el estudio y cuatro horas y media fue hablando contándonos anécdotas riéndonos divirtiéndonos y media hora agarrando la canción pero la pasamos muy chévere muy bien y fue muy lindo y aparte el resultado fue muy positivo porque la canción no sé qué va a tener espero que sí y bueno ya cuando salga ese disco espero que podamos volver a conversar para hablar de uno que otro tema y por supuesto el que estás haciendo con Gilberto Santa Rosa y que se vayan y que se vayan ya que es el tema que está ahora mismo pues calando le diría yo en el corazón de los cubanos a todas partes y gente como y otros pueblos como Venezuela que se identifican con la causa de la libertad claro que sí algún mensaje en estos momentos que tú que que ha sido una voz para todo el pueblo cubano durante tantos años algún mensaje que le pudieras mandar al pueblo cubano al pueblo nicaragüense al pueblo venezolano que están viendo esta entrevista en este momento el mensaje es de que no podemos armar la guardia tenemos que seguir en pie de lucha de seguir conquistando corazones en el mundo entero encendiendo corazones yo digo que una bala apaga un corazón y una canción lo enciende y y eso es lo que estamos haciendo a través de esta canción encendiendo los corazones para que se unan a la causa de la libertad de nuestros pueblos es muy importante que Cuba sea libre porque Cuba es la cabeza de la serpiente que ataca a todos los países de Latinoamérica todos están en peligro de caer en las manos de esta gente que lo que hace como decía hace un rato es mantener al pueblo en la miseria a propósito para seguir en el pueblo un pueblo miserable no tiene opciones no tiene opciones exactas tratar de mantener buscar un pedazo de pan para su familia y eso es la manera que ellos se mantienen en el poder con la miseria de su pueblo que triste que es doloroso y que es espantoso que es la realidad de nuestro pueblo el sábado 25 te vamos a estar escuchando que se vaya ya oh si natural claro que si no la versión completa porque ellos no van a estar pero yo hago la versión original mía y con un pedazo de la versión nueva que es la el final que le hicimos que le agregamos eso si va a estar y la gente lo canta lo canta por el mundo se forma ahí un escándalo claro es que genera genera muchas emociones de verdad que si lo estuve escuchando y entré así en la entrevista con el corazón así como entre arrugadito de nostalgia de tristeza pero a la vez alegría porque personas como tú le aportan y usan su talento para ayudar a esas personas que tanto lo necesitan y que están luchando gracias gracias a ti de verdad por tu tiempo EBTV está con Cuba está con Venezuela está con Nicaragua y que Dios bendiga a nuestros pueblos para que pronto podamos disfrutar de que se vaya allá pero de verdad ya ha ido ya ya que te fueron ya que te fueron ya muchísimas gracias de verdad por tu tiempo y bueno nos estamos viendo ya sabes cuando salga el próximo CD y Dios quiere un beso mucho cariño y y y y y y y